Salón de peluquería y belleza Grilo, damas, caballeros y niños, extensiones, rastas y cortinas, peinados y maquillaje para eventos, permanentes de pestaña, depilación, sistema francés, pedicuría, masaje con aparatos, limpieza de cutis, armonización, físico, mental, psíquico y espiritual, abierto de martes a sábados, de 9 a 19 y 30 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, para un excelente bienestar, acercate y disfruta de nuestra camilla Cerajem, teléfono 0230 4420 896, independencia 575 Pilar.